hola youtube es clormo y aquí este vídeo corto para mostrarles los pasos para comprar pistas en mi página lo primero que debe hacer es visitar www.clormoindustry.com slash by beats ese es el beat store y lo que usted va a hacer para comprar una pista es simple y sencillamente va a ir al playlist le va a dar a la pista que usted quiera le va a dar icono de el carrito de compra para decir más pintura y luego va a darle el botón de checkout lo cual lo va a traer a la página de checkout si ha escogido más de una pista la va a tener ahí luego va a poner los detalles de su email de paypal y su nombre y apellido ya que esto es bien importante para los términos pueden los términos y una vez usted esté de acuerdo con ellos le da el botón de complete order y eso completa su orden usted recibirá un email con un link para bajar instantáneamente la pista que usted compre si tiene algún problema con este proceso o tiene dudas pueden comunicarse conmigo a través de la página o al email como industria gmail.com muchísimas gracias